Comentarles que el día de ayer, con absoluto agrado para toda la región Arequipa, hemos recibido esta grata noticia de la aprobación del proyecto de ley por parte de la Comisión de Presupuestos para otorgar la garantía soberana al proyecto Majestuas II. Esta votación abrumadoramente favorable, de 17 congresistas a favor y dos abstenciones, hace notar la transparencia y lo correcto que es este procedimiento iniciado por el Gobierno Regional de Arequipa. Ahora, habiendo recibido esta grata noticia, nos preparamos para que este proyecto, ahora aprobado, pase a la mesa directiva del Congreso, en donde a su vez sea programado para ser discutido en el Pleno, lo que esperamos que sea dentro de este mes de octubre, que todavía está en curso. Bien, como les comentaba, ahora que está aprobado el proyecto, este tiene un dictamen favorable, pasa a la mesa directiva del Congreso, y la mesa directiva del Congreso, dependiendo de la necesidad y la premura de los proyectos de ley, los programas. Entendemos que, dada la necesidad de la reactivación económica del Equipe del Sur del Perú, este proyecto de ley es prioritario. Por lo tanto, confiamos en la mesa directiva del Congreso, y también en las gestiones que realizaremos como Gobierno Regional, para que este proyecto sea programado en el plazo más breve posible. De tal manera que en este mes de octubre, se puede estar discutiendo la ley en el Pleno, y logrando su aprobación favorable. Dado que es una ley normal, una mayoría suficiente, ¿no? Con 66 votos estamos... ¿Cuántos votos se necesitaría? Una mayoría simple, ¿no? 66. ¿Y como mil? Claro, como mil. Sí, porque son 130 congresistas. Entonces, no es una ley que requiera mayorías calificadas, o dos tercios, nada de eso. Hay muchas fuerzas políticas en el Congreso, a las cuales agradecemos, como Gobierno Regional, su firme voluntad de apoyar la reactivación económica de Arequipa, y de reactivar este sueño anhelado de todos los arequipeños. El gobernador, efectivamente, tenía bien reunirse con los voceros y con los representantes de Acción Popular, de Podemos, de FREPAP, de Somos Perú, de UPP, y todos ellos han manifestado su firme voluntad de apoyar este proyecto, que es un proyecto transparente, es un proyecto legítimo, es un anhelo de todos los arequipeños y de todo el Macro Sur, a fin de lograr el anhelado proyecto de Majestis Guazos. Era necesario convocar al MEF, y se le convocó, en dos oportunidades. El MEF no ha asistido por voluntad propia, ha resistido a la invitación, y en esas condiciones ya es posible votar, como se ha votado el examen, con la inasistencia del MEF. Lo que era requisito era invitarlo, y se le ha invitado en dos ocasiones, en las dos veces que se ha tratado el tema, y el MEF no ha asistido. Frente a esa inasistencia, se asume, por parte del MEF de la República, que da su consentimiento. Si tuviera algo que decir en sentido negativo, se hubiera presentado al Congreso y se hubiera opuesto. Entonces, el Congreso asume que el MEF está de acuerdo, puesto que no ha manifestado expresamente su oposición. Claro, efectivamente, como hemos venido explicando en diversas ocasiones, este no es un desembolso de fondos del Estado, no es un gasto. El Estado no va a entregar 104 millones, va a garantizar. Estos 104 millones provienen de la concesionaria. La que va a gastar el dinero es la concesionaria. Y lo que la concesionaria espera y el Estado es una garantía, por si acaso, para la devolución de su dinero que va a gastar. Pero siempre debemos recordar que no se trata de un gasto por parte del Estado, que es una garantía, y que el gasto lo hace la concesionaria con sus propios fondos. Es una ley normal, en su procedimiento es regular. No hay ningún trámite excepcional que hacer, ni tampoco vamos a ser objeto de ningún beneficio adicional. Es el trámite regular que siguen todas las leyes para su aprobación. Y esperamos, confiados, que estas votaciones se den en el lapso de este mes de octubre, lo que nos permitirá reactivar el proyecto más asesivo a la brevedad posible.